La Organización de las Naciones Unidas de un tiempo a esta parte ha estado haciendo declaraciones bastante contundentes. Primero salía al frente a decir que bueno, en este caso lo que estaba sucediendo en Ucrania y Rusia podría decantar en un conflicto todavía mayor, lastimosamente ha acertado, pero lo que acaba de decir en este momento la propia ONU podría ser más preocupante todavía, porque si acierta como lo ha venido haciendo en estos días, en estos meses, entonces podríamos estar hablando de un conflicto bastante preocupante desde el punto de vista de la tranquilidad o de la paz mundial, y es que la ONU acaba de advertir en este caso que va a haber una escalada en el conflicto de Ucrania nunca antes vista. No solamente eso, diferentes confirmaciones ya están hablando incluso de que lastimosamente se está utilizando armas químicas en los alrededores o dentro de la zona de Ucrania. Ya sea para uno u otro bando, lo que está demostrando esto es que el conflicto está avanzando incluso a niveles o a pasos agigantados, y esto cuando todavía no hemos hablado de la utilización real, por ejemplo, de los tanques que Occidente le está entregando a Ucrania. Ante esta situación, para muchos expertos, lo que acaba de decir la ONU puede señalar un antes y un después en un tema bastante complicado, un incremento en la tensión que para algunos ya está encaminada a la Tercera Guerra Mundial. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal, y si puedes, a que te hagas miembro del canal para que nos apoyes también en este proyecto, y además tengas acceso a los artículos que publicamos en la pestaña de Comunidad. Ahora sin más, comencemos. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acaba de advertir al mundo que, bueno, todos estamos siendo testigos de cómo está escalando el conflicto en Ucrania. El mismo, al presentar los objetivos de la ONU para el 2023, ha sido un poco más sincero y ha dicho que, bueno, el inicio de este año, en líneas de una mira para una convergencia de desafíos nunca vistos en la vida de todos. Es decir, la propia Organización de las Naciones Unidas no sabe bien cómo definir esto, pero se está diciendo que vienen desafíos nunca antes vistos para la historia de la humanidad. Y es que en este sentido, al referirse a lo que está sucediendo en Kiev, el jefe de la ONU ha considerado que las perspectivas de paz no cesan en reducirse. El mismo dice que los riesgos de una escalada y una carnicería más no cesan de aumentar, lastimosamente. Según sus propias palabras, él teme que el mundo está avanzando dormido como sonámbulo hacia una guerra más amplia y que teme que lo esté haciendo con los ojos abiertos. Esto es lo que ha declarado Guterres al referirse también a la tensión en el conflicto Israel-Palestino, al tema de Afganistán, Birbania, Sahel y Haití. Y es que en este escenario tan complicado en las últimas semanas, las potencias occidentales han aumentado el apoyo militar que están enviando a Ucrania con el envío de tanques que hemos comentado en anteriores videos y armas de largo alcance, lo que ha llevado a una alerta sobre una escalada en el conflicto al involucrarse cada vez más a la propia OTAN junto al frente de Rusia. En ese contexto, pese a ello, países como Alemania, Francia y Estados Unidos mantienen firme su decisión de enviar tanques Leopard 2, Leclerc y Abrams a Kiev. Pero claro, lo que ha dicho el propio Antonio Guterres es que si todos los países cumplieran con las obligaciones que emanan en la carta de la propia Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la paz estaría garantizado. Y bueno, lastimosamente es este el escenario que se está viviendo y ya en algunas denuncias un poco más preocupantes, por ejemplo, se está hablando de lo que para algunos es un secreto a voces y es que en este caso, lo que ha dicho Rusia, falta obviamente el descargo por parte de Rusia o la denuncia por parte de Ucrania también, es que bueno, en este momento la administración de Volodymyr Zelensky estaría utilizando armas químicas en los alrededores de Ateorbov y de Ugledar. Esta es una denuncia por parte obviamente de la administración rusa pero claro, habría que ver si Rusia no ha incurrido en este tipo de acciones según está diciendo en este caso diferentes fuentes en el lugar Kiev habría empleado este tipo de armamento en los combates por estas ciudades que están obviamente en la República Popular de Donetsk según han informado varias fuentes desde el propio sitio en las afueras de ambas ciudades tienen lugar fuertes enfrentamientos entre las tropas rusas y ucranianas agregó en este caso el propio Denis Pushilin que es el jefe interino de la República Popular de Donetsk es decir, es la autoridad que ha sido puesta por la administración de Vladimir Putin agregó que en al menos tres semanas han recibido este tipo de denuncias lo lanzan desde los drones sobre las ubicaciones de sus unidades es lo que dice el propio Pushilin lo único cierto es que obviamente este tipo de información no está llegando a buen puerto es decir, no está llegando, no se está propagando y ni siquiera las instancias internacionales han hecho algo respecto a esto a su vez, un comandante de las fuerzas especiales Ahmad y subcomandante segundo del cuerpo del ejército de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk también declaró que se enteró del uso de armas por parte de las fuerzas armadas ucranianas en el combate cerca de Artyoms de nuevo, estamos hablando de armas químicas o al menos esto es lo que dice Apti Aloudinov que sería pues este subcomandante de la fuerza de la milicia popular de esta zona dice que no hubo casos de este tipo con el tema del uso de armas químicas en la zona pero que ayer mismo se enteró de que algunos combatientes sí que habían visto esta situación y más de una vez también con los vecinos en dirección a Artyomkov pero esta es solamente una demostración de lo que estaría pasando lastimosamente con el tema del conflicto en Rusia y en Ucrania que parece que cada vez sigue siendo más preocupante sigue siendo más contundente y se sigue avanzando a un conflicto que puede terminar en un punto de no retorno en este escenario también muchos están hablando de lo que significa la entrega de armamento por parte de la administración de Joe Biden y de los diferentes países de sobre todo la Unión Europea a Volodymyr Zelensky porque para poder utilizar por ejemplo los tanques no es tan sencillo como apretar un botón y que se encienda el instrumento de guerra y que ya está, listo en realidad es una situación bastante diferente de hecho algunos expertos dicen que tranquilamente Occidente podría estar básicamente enseñando o en este caso también educando si se puede decir de alguna manera a los diferentes, en este caso agentes, soldados o personal de Ucrania para que utilicen este tipo de armamento durante más de un año es decir, que no es tan sencillo como en este caso durante un día o dos explicarles cómo funciona y ya está realmente se está hablando de un equipo de, en este caso técnicos que puedan entender cómo funciona y algunos dicen que esto puede demorar años lo cual nos demuestra dos cosas la primera, que de repente la ayuda que se está enviando a Ucrania no es tan contundente como se piensa o por el contrario, lo es y más bien esto demuestra que, sobre todo para la agenda de Occidente este conflicto debe durar mucho más tiempo del imaginado y al menos se está cumpliendo lo que dijo el propio jefe del Estado Mayor de Estados Unidos que decía que este conflicto no se iba a hablar por semanas o no se iba a hablar por días en su duración sino por años de momento se está cumpliendo casi un año del conflicto y parece que esto, además de no terminar recién estaría comenzando ante esta situación y tomando en cuenta las palabras de la propia Organización de las Naciones Unidas o en este caso del Secretario General Antonio Guterres ¿qué opinas tú? ¿realmente estamos conduciéndonos al fin de la humanidad? como dice el mismo y en este caso de una manera sonámbula a pesar de que tenemos los ojos abiertos ¿es este el punto de no retorno del que hablan incluso algunos expertos y hasta científicos? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!